Yo me llamo Capilar, mi nombre es Mateo, yo soy Valentina, me llamo Isabela, mi nombre es Marco, mi nombre es Luciana, me gusta mucho hacer deportes, los deportes como fútbol, el pádel, me gusta bailar, me gusta el color blanco, el amarillo y el azul, pintar, cocinar, hago jazz, hago fútbol y cantar. El adviento para mi es como una especie de preparación para la venida del niño Jesús. Creo que también es el nuevo año litúrgico de la iglesia. Decoramos la casa con el pesebre, el árbol. Cada domingo rezas con tu familia y prendes una vela. Mi tradición favorita es armar el árbol. Mecer al niño Dios. Y la comida. También comer, me encanta comer. También le ponemos donde nació el niño Jesús, la virgen, San José, los reyes magos. Yo normalmente tenemos el calendario de adviento que todos los días te dice como un propósito. Podría ser portarme bien con mi familia y no pelea. Yo creo que le regalaría algo que sí me costara de verdad así más. La verdad no me porto tan bien porque sí soy un poco travieso. A mí igual me cuesta a veces portarme bien y así. No me cuesta ser ordenada y sí sí me cuesta ser ordenada. Como cada vez que saque un juguete lo guardo. Y ya estás preparado para la llegada del niño Jesús. No le he pensado muy bien. No sé. No diría nada porque estaría impactado. O sea, cargando al niño Dios. Le pido que me prepare muy bien para esta Navidad. Que me ayude a estar más cerca de mi familia. Pedirle a Dios y agradecerle cosas porque no solo hay que pedir porque es como si a ti te estuvieran a cada rato pidiendo no haces esto por mí, no haces esto por mí. Nunca te dicen gracias o por favor. Le doy gracias por tener una familia y una escuela. Y a él. Yo al niño Dios le regalo mi corazón. Al niño Dios le regalaría un corazón puro. Que sea mío, obvio. Y yo le diría que aunque todos no lo vayan a aceptar en un principio, al final uno va a terminar convenciéndose de que él es el Salvador. Porque él nos quiere muchísimo. Gracias.